¡Suscríbete! 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 ¡Aguanta! ¡Agárrate, Sofía! ¡Atención! ¡Ezio! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Estás bien, Sofía? Yo creo que no. ¡Aguanta! Obviamente. ¡Oh, no! ¡Babene! ¡Me encuentro bien! ¡Soldados! ¡Delante! ¡Delante! ¡Soldados! ¡Sofía, ten mucho cuidado! ¡Lo sé, lo sé! ¡Prepárate, Sofía! ¡Vienen más soldados! ¡Prepárate! ¡No! ¡Rápido! ¡Dejad de pasar! ¿Qué estás haciendo? ¡Seguidlo de cerca! ¡Bien! ¡Aparta, por favor! ¡Tu determinación resultaría encantadora! ¡Que no sea tan risante! ¡Seguidlo de cerca! ¡Qué estúpidos, Incompetentes! ¡¿Tú qué aprendiste, Sergeant?! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Exio, mira! Llevas demasiado tiempo, Silvia. ¡Colta! ¡Vete! ¡Estoy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y ahora qué es, tío? ¿Cómo acabará esto? Eso mismo me preguntaba yo. ¡Alto! ¡Soldados! ¡Selim no es vuestro señor! ¡Servís al sultán! ¡Únicamente obedecéis sus órdenes! ¿Dónde está? ¿Dónde está el sultán? Lo tienes delante, hermano. Nuestro padre ha elegido. ¡Selim! ¡Para! ¡Por favor! Así que eres el asesino. Ezio Auditore. Soy Selim, padre de Suleiman. Te tienen muy alta estima. Es un muchacho extraordinario, de gran inteligencia. De no ser por su apoyo, te habría matado sobre la marcha. Abandona este lugar y no regreses jamás. ¡Ja, ja, 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 ja! Has hecho lo correcto, Ezio. Esta no es tu lucha. Pero ¿dónde acaba una? Y empieza la siguiente. Versículo 2 La Infernalia